...de ser seres que estamos en este mundo, viviendo, comiendo, respirando, con los mismos problemas que muchos, pero con una fe que asciende en las circunstancias, y es un honor poder estar ocupando ese lugar. Y como cada uno de nosotros en diferentes lugares donde estamos, Dios trata, nos enseña, nos muestra su carácter y su persona, y a cada uno le va mostrando una parte, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Tito al comenzar, como el niño es formado viviente de la madre, ¿no? Y todas esas cosas, nosotros ignoramos la obra de Dios, ignoramos muchas cosas, pero muchas cosas Él ya nos ha revelado, ¿amén? Por eso Él sería dejando ya de ser dignos, ¿amén? Cuando uno no conoce, a uno se le perdonan cosas, pero cuando se conoce que alguien está mal, uno se tiene que ir ubicándose conforme a lo que Dios le ha dado, ¿no es? Y como, yo no sé usted cuál es su entretenimiento, pero el mío, el mío, es, por la gracia del Señor es el Señor, Dios, su palabra, sus caminos, su obra, mi familia, ¿amén? Y de vez en cuando trabajo para poder comer, ¿amén? Pero lo bueno es, cuando tenemos la oportunidad de poder, de buscar a Jesús, y como decía Pablo, que es una de las cosas que el video se ve consintiendo, es decir, por eso lo voy a compartir, Él dice, yo pues, preso en el Señor, ¿amén? No todos los que están acá, están presos por el Señor, ¿amén? ¿Cuándo están contentos por eso? Amén. ¿Cuándo están presos por el Señor? Pero, si no está usted tiene que irnos por eso, ¿amén? ¿Amén? Presos en el Señor. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor. Cuando uno es preso, es porque lo que pierde es la libertad, ¿amén? La libertad de hacer lo que quiere, la libertad de ir a donde quiere, la libertad de dirigirse como quiere, ¿amén? Y eso es lo que Dios, de alguna manera, quiere enseñarnos, su manera de vivir, ¿amén? Cuando nos sentimos que Dios va cubriendo las áreas, nos empezamos a sentir presos en el Señor. Por eso en la Biblia, Dios dice que puso apóstoles, que prestan maestros, evangelistas, gente, hombres, igual que todos los demás, para que vayan quedando presos por él. ¿Amén? Y muchas veces los que están en libertad no entienden a quien está preso. ¿Sí? Por eso a veces no es fácil que los que están libres, ¿sí? Que entiendan muy bien a quien está preso. A veces uno viene porque Dios lo comete a... Va privando la libertad humana porque Dios tiene un propósito con el cielo de Dios. ¿Amén? Y entonces le va... Y el que está libre no entiende que está preso. Y a veces el que está libre juzga a que está preso. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué dijo? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Porque todo ese tipo de cosas. Y ahí cabe la palabra que leía en el romántico, que a veces usted ignora la obra de Dios. ¿Amén? Y los que están presos van siendo aclarados un poco más, porque para eso están presos. ¿Amén? El que está preso es para que vaya entendiendo cómo es la cosa, para después ir enseñando a los que están en mi boca. Por eso, si usted dice, bueno, yo también quiero enseñar, yo tengo mi forma de parecer y esto y aquello, lo primero que tiene que hacerle a usted es una actitud de preso. ¿Amén? Que eso no lo elige usted. Usted no elige estar preso. Como usted no elige ser un siervo de Dios. Todo lo que usted haga para Dios, tanto en libertad como preso, es por amor. Y quizás muchos de ustedes están con la elección de vivir su libertad, con el conocimiento de servir a Cristo, pero en libertad, diciendo, yo voy a servir al Señor, pero no lejos de la Escritura, no lejos del orden del Dios. Si no todavía quiero, lo voy a servir, pero bueno, está ahí. ¿Que se cierre la rejita o que se abre la rejita? ¿Amén? Estar preso en el Señor es lo mejor que usted puede estar. ¿Amén? Privado quizás de la libertad de la carne, eso lo va a llevar a disfrutar una vida plena con Cristo. ¿Amén? Y es de crecimiento y después de estar en una altura de poder decir, yo pues preso en el Señor, os digo lo que voy a decir. ¿Amén? Por eso, servir a Cristo es lo mejor. Pero no le servimos al Señor. ¿Amén? En la libertad de lo que nos parece, y de lo que bueno, del concepto de lo que bueno, o de la libertad, el que el Señor nos permite dentro de su manera divina. ¿Amén? Por eso, ¿por qué? Yo pues preso en el Señor, dice, os ruego, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Amén? ¿Cuántos son llamados por Dios? Usted, es lo principal que usted sienta, es llamado. ¿Amén? No era obligación. ¿Amén? Es el llamado. El llamado al servicio de Dios. Hoy, se ve en todos lados, porque realmente es un conflicto, y yo, evidentemente, porque, yo creo en la provisión de Dios. ¿Amén? Pero porque Dios también me hizo expulsar por ese camino. Hoy estamos en otra época, en otro tiempo, yo voy a hablar de mi fe, de lo que Dios ha formado conforme a mí, y de su palabra. Y en lo que Dios ha hecho en mí, no hay contradicción, pero no quiere decir que sea la realidad para todos. El primer, pienso yo, y a consecuencia de lo que sigue hablando del llamamiento, una de las cosas principales que le muestra a una persona que entiende la obra de Dios es la humildad. Cuando uno es llamado por Dios, el llamamiento no lo agranda, el llamamiento de Dios. La creencia que uno pueda tener conforme a lo que Dios es, es una cosa. ¿Amén? Pero el llamamiento de Dios, ¿Amén? El llamamiento de Dios es lo que te hace es humillarte. ¿Amén? Porque nadie es digno de ser llamado por Dios. Nadie. ¿Amén? Nadie. Todos somos llamados por Dios, por gracia, dice el coro. Los salvos todos, pero aquellos que son llamados al ministerio pueden servir en algo, más tenemos que humillarnos en ver el agrandarnos. A veces pasa al revés. Pero eso es consecuencia de que a veces el llamamiento se recibe en la humanidad y no en el espíritu. ¿Amén? Por eso, lo mejor que hay es estar acá. Porque nosotros acá edificamos nuestro espíritu, y a la carne la doblegamos. Dígame. ¿Amén? ¿Amén? Porque si está acá le gustaría decirlo eso, pero ahí no le gusta recibir que digan, tu carne te queda obligada. Pero es la claridad. ¿Amén? Nuestra humanidad tiene que ser doblegada. ¿Amén? El primer, pienso yo, y a consecuencia de lo que sigue hablando del llamamiento, una de las cosas principales que demuestra una persona que entiende la obra de Dios es la humildad. Cuando uno es llamado por Dios, el llamamiento no lo agranda, el llamamiento de Dios. La creencia que uno pueda tener conforme a lo que Dios es, es una cosa. ¿Amén? Pero el llamamiento de Dios, ¿Amén? El llamamiento de Dios es lo que te hace es humillarte. ¿Amén? Porque nadie es digno de ser llamado por Dios. Nadie. ¿Amén? Nadie. Todos somos llamados por Dios, por gracia, dice el coro. Los salvo todos, pero aquellos que son llamados al ministerio pueden servir en algo más, tenemos que humillarnos en lo que agrandamos. A veces pasa al revés. Pero eso es consecuencia de que a veces el llamamiento se recibe en la humanidad y no en el espíritu. ¿Amén? Por eso, lo mejor que hay es estar acá. Porque nosotros acá edificamos nuestro espíritu y a la carne la doblegamos. Dígame. ¿Amén? ¿Dios? Capaz que usted si está acá le gustaría decirlo a eso, pero ahí no le gusta recibir que digan tu carne te queda doblegada. Pero es la realidad. ¿Amén? Nuestra humanidad tiene que ser doblegada. ¿Amén? Con toda humildad, dice. Y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Amén? ¿Amén? El primer, pienso yo, y a consecuencia de lo que sigue hablando del llamamiento, una de las cosas principales que le muestra una persona que entiende la obra de Dios es la humildad. Cuando uno es llamado por Dios, el llamamiento no lo agranda. El llamamiento de Dios. La creencia que uno pueda tener conforme a lo que Dios es, es una cosa. ¿Amén? Pero el llamamiento de Dios. ¿Amén? El llamamiento de Dios lo que te hace es humillarte. ¿Amén? Porque nadie es digno de ser llamado por Dios. Nadie. ¿Amén? Nadie. Todos somos llamados por Dios, por gracia y misericordia. Los salvos todos. Pero aquellos que son llamados al ministerio pueden servir en algo. Más tenemos que humillarnos en Dios. agrandarnos. A veces pasa al revés. Pero eso es consecuencia de que a veces ese llamamiento se recibe en la humanidad y no en el espíritu. ¿Amén? Por eso lo mejor que hay es estar acá. Porque nosotros acá edificamos nuestro espíritu y a la carne la dolegamos. Dígame. ¿Amén? ¿Dios? Capaz que usted si está acá le gustaría decir por eso. Pero ahí no le gusta recibir que digan tu carne te queda dolegada. Pero es la caridad. ¿Amén? Nuestra humanidad tiene que ser doblegada. ¿Amén? Con toda humildad, dice. Y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Amén? A veces pasa, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, pastor, yo quiero, yo siento, yo esto, yo acá, yo acá. Pero a veces nos falta la humildad, la mansedumbre y la paciencia. ¿Amén? Yo quiero servir, señor, yo quiero servir, pastor, en esto, en aquello, pero no soportás al pastor. O a quien está delante dirigiendo, o a quien está haciendo. Entonces, de ahí hay una manera, uno ve, cuando uno tiene una intención de servir a Dios, que es una diferencia de intención de servir a Dios a cuando Dios te lleva a servirlo a Él. ¿Amén? Por eso hay un dicho que yo decía hace muchos años, después vamos, veniendo barro, no lo decimos más, era, es preferible que Dios te empuje hacia adelante, ¿sí? porque te estás quedando atrasado, a que Dios tenga que correrte para atrás. ¿Amén? Por eso todos los que quieran servir al Señor, oren a Dios y respeten su llamado, para que no hayan fracasos. ¿Amén? Porque a veces nos metemos en lugares que no nos corresponden. ¿Amén? Solicitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Amén? Principal, una de las cosas que demuestran que estamos sirviendo a Dios. ¿Amén? Porque, en definitiva, todo lo que tiene que servir a Dios, tiene que entender que servirá a Dios. ¿Amén? Dios ha puesto, por supuesto, sus siervos, los dirigentes, los hombres que son los que están presos. ¿Amén? Los que están privados de su libertad. Y si salen de esa libertad, si salen de eso donde Dios los está, Dios es el que se encarga. ¿Amén? ¿Amén? Nadie que está en libertad puede venir a juzgar a un preso. ¿Dios? ¿Me entienden? Nadie que está en libertad puede juzgar a un preso. ¿Amén? Nadie. Por eso cuando usted va entendiendo y descubriendo que ser un pastor o ser un dirigente o ser alguien que sirve a Dios, no es simplemente haber aprendido algo de la Biblia y estar parado en ningún fin. Para ser un siervo de Dios, para enseñar o para hablar en la Biblia o cosas es una cosa. Para ser un siervo de Dios, que Dios es el encargado principal de tratar a una persona para que se sea lo que Dios quiere. No es así nomás. ¿Amén? No es así nomás. Nosotros pensamos que sí, pero no es así nomás. Dios quiere y quiere olvidar muchas cosas. Y cuando ese que ya ha sido rodeado por la cárcel del Señor se sale, cuando esto, bueno, Dios es el que se encarga de él. ¿Amén? A veces uno dice, bueno, yo tengo esta visión. Y mira, y mira. Y dice, para mí que hay que ser así, 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 así. Y usted acomoda las cosas. Y ahora los hermanos nos acomodan y cambiamos la cara, la cara. Pero se olvida que quizás hay un poquito más arriba. Y ese otro ya ve. Lo ve usted ubicando y dice, no. Para mí este va allá y empieza todo. Y después hay otro más arriba. ¿Amén? Y ahí me rígan todo. ¿Amén? Por eso cuando uno empieza a orar, uno tiene que elevarse a la visión del Dios. ¿Amén? Y la visión del Dios, lo que uno que hace, sería la visión del día de Dios mañana. Lo primero que haría Dios conmigo, sería de doblar el suelo, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces usted tiene los dedos, los dobles. Pero su lengua no. Yo mi dedo no lo doblo. Pero a veces nosotros nos señalamos con el dedo, pero con la lengua así, ¿no? ¿Amén? Por eso el que veda por arriba de todas las cosas es Dios. Por lo que de él, por él y para él son todas las cosas. Por eso dice que él es el que lo llena en todo. ¿Amén? ¿Sí? Dios es el que lo llena en todo. No es alguien. Es Dios. Si usted quiere estar llenado por Dios, si usted quiere la bendición de Dios, usted tiene que ser sincero delante de Dios y usted va a encontrar la palabra justa para su vida. Y ahí parte todo. Cuando uno va a servir a Dios conforme a Cristo, cuando uno va a educar a Dios conforme a el llamado que Dios mismo le da, ese mismo Dios que llama es el que educa. ¿Amén? A veces nosotros va a pasar. O sea, recibimos el llamado de Dios pero esperamos que nos eduquen otros, otras, otras cosas. Y ahí es donde se entreguirá el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos eduquen de otra manera porque sabemos que Dios es rinduloso. ¿Amén? ¿Sabían? ¿No es así? ¿Para que Dios quita preso a alguien? ¿No? Dios es rinduloso, es amor, es lo mejor que hay. Pero Él es rinduloso. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere servir a Dios, ve que el hombre a veces es el que aumenta en el que vea, pues acaba de ser rindulosa y parece que nos gusta eso. Y queremos responsabilizar después a los hombres que le encuentran. Pero si usted hace caso a su llamado, su llamado lo va a llevar a la fe de la santidad. Amén. A veces no lo escuchamos, es llamado a Dios, pero, no queremos profundizar en lo personal con Dios. Queremos. Dios me llama, bien, pero ahora que me supervece a alguien que sea más Dios. Y ahí es donde a veces se compleja la cosa. Es algo para usted militar, que quiere servir al Señor. Amén. Dios me va a dar. Por eso Cristo es la respuesta. Dios es la respuesta a todas. Dios me va a dar. Dios es lo que es la respuesta lo que Dios es la respuesta y me va a dar. Gracias por ver el video.